Bueno, acá la recibe Romero, zurdazo, no, segundo palo, perdón, a segundo palo, no la esperaba el arquero ahí, que ven que le pega medio cayéndose pero como que la cruza y nada puede hacer el arquero chileno y ahí anota para Paraguay, sorpresa, Paraguay 1 con el nuevo técnico con todo, Chile 0, el campeón 0. Sí, unas sorpresas, centro de córner, atravesaron para abajo, la defensa de Chile que se quedó en Santiago, parece que no vinieron al partido, todos parados, Pablo Da Silva de cabeza, ahí anota el segundo gol para Paraguay, Paraguay 2, Chile 0 a los 20 minutos, ahí nomás, apenas arrancó, le clavaron 2 a los chilenos. Acabo al centro de Vargas y el cabezazo de uno de los mejores jugadores del mundo, para mí una bestia, una bestia en toda la cancha, un todocampista, Arturo Vidal, el Rey Vidal, miren que gesto técnico, como diciendo, toma, te la pongo ahí, anda a buscarla, si sos brujo vas a sacarla de ahí, mira, toma, y la mira, ahí está, como diciendo, ahí no la saca ni loco.